Le doy las gracias a estos empresarios que siempre han creído en mí, a ustedes que siempre desde el inicio han creído en mí, muchos desde que andábamos cogiendo motococho y aspirando a la dirección distrital creyeron en mí. Y hoy es una demostración fehaciente de que los liderazgos se construyen trabajando y no calumniando. Son ustedes la esencia de esta organización. Yo le entregaré mis días y mis noches que me quedan de vida al fortalecimiento y crecimiento, porque creo en la justicia, que no es más que la igualdad. Creo en lo social, que no es más que la inclusión, que todos seremos iguales algún día, como decía Martin Luther King, aquel líder de la igualdad norteamericana. Entonces sabemos que no es fácil, nada es fácil en esta vida, a nadie les regalan nada. Pero sabemos que aquí lucharemos en pos de que esa organización política esté entre las más fuertes del Distrito Municipal de Antodillac. Y no tengan duda que en el 24 de nuevo, esa organización será la que dirigirá los destinos del Ayuntamiento de Antodillac.